Nos encontramos aquí en el Puente de la Alameda, que como siempre se ha reclamado de que tenga la iluminación, se han hecho una serie de pedidos, solicitudes por parte de la Municipalidad, a través del Regidor Luis Castillo. Se está avanzando, ya se han colocado los postes por parte de la Municipalidad, pero hasta ahora todavía no se ha concretado lo que se espera la iluminación. Don José Silvestre, estoy como Presidente del Comité de Gestión del Cerrito. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Yo, en primer lugar, agradeciendo a cada señor Presidente del Comité, por qué le digo, por qué es un anciano. Este puente es una trampa para cualquier un hombre, que tiene un hombre, que tiene un hombre, que tiene un hombre. La prueba de él es que aquí ha habido ya un muerto, la desgracia. Entonces, no vamos a esperar que nuevamente continúe esta situación, pudiéndolo, por lo menos algo evitar con la iluminación del puente. Esa es nuestra preocupación, en que este puente... Ya lo hemos venido gestionando varios días, pero que resulta que... No sé, cuáles son los proyectos, porque... Ya hace más de dos meses que estamos en esta gestión, y todavía no, pero no se acaba de informar. Y yo decía, que para mañana ya va a ser un hecho. Si Dios quiera, yo le dije a esos... Para evitar el problema de la comunidad, es una trampa mortal para cualquier... Ahora, el proyecto está, de alguna manera, condicionado, ¿no? Que el municipio ponga los postes, que ya vemos que están ubicados. Ahora también el proyecto ha tenido, diríamos, otras exigencias. Ustedes están haciendo en este momento unos pozos. Sí. ¿Qué les ha pedido en este momento? Sí, esto está pidiendo accesorios, que bueno, me imagino que ellos no tienen. Entonces, está condicionando para hacer estos pozos, Estos pozos son los pozos, que no tienen los pozos, que no tienen los pozos, que no tienen los pozos. Y están en la forma, no necesitamos ya decir, no tienen los pozos, que no tienen los pozos. Poniendo de su parte la mano de obra como pobladores. Y la mano de obra del servicio, ¿no? Porque no sé si es necesario esta obra. Efectivamente. Bueno, yo saludo de esa actitud positiva que ustedes tienen, ¿no? No solamente de pedir, sino también involucrarse en esta solución. Y esperemos que mañana el ingeniero Duen López, conforme se ha comprometido el día de hoy, y tengo entendido con todos ustedes, ya pues asuma verdaderamente su responsabilidad. Y se inicie nuestro trabajo, porque si vamos más allá, la media de Irlandín ha colocado 11, es decir, más del doble de las que aquí se van a poner en un tiempo mucho más rápido. Bueno, Dios quiera, como yo le digo, todos lo hacemos por bien de la comunidad. Nosotros no estamos esperando que todo nos caiga del cielo, ¿no? La situación es que nosotros también nos gusta poner nuestra pata, nuestra mano de obra, para tratar de solucionar los problemas. Como usted ve, ya lo estamos revisando, ya están los demás compañeros de la comunidad, y acá estamos haciendo también este trabajo. Muy bien. Por otro lado, ¿qué otras, diríamos, necesidades existen en el cerrito? Muchas necesidades. Muchas necesidades. Aprovechemos para conversar un poquito. Así es, muchas necesidades. Ahí no tenemos una escuela, una inicial que está en paredes, como si estuviéramos alejados de nuestra capital, de la provincia, estuviéramos alejados a unos 100 kilómetros, 200 kilómetros, estamos a 4, 5 kilómetros nada más, casi al centro de la capital de la provincia, pero lamentablemente venimos viviendo esas situaciones. Muchas cosas que nos hacen. Por ejemplo, hay otra necesidad importantísima que es el desagüe. Es un tema básico hoy en día, cuidar la salud pública de la población. Sí, pocas se piensan en esos pozos que están al lado de las viviendas, en la bosquería que viene, y eso se va dentro de las viviendas. Bueno, o sea, lastimosamente, bueno, ha pasado el tiempo, se está terminando esa gestión, se espera mucho de la nueva gestión. Dios quiera que él ilumine y, bueno, ya llegue a los sitios más necesitados, y con las obras que verdaderamente son prioritarios. Porque lamentablemente, pues, nos dedicamos a otros quehaceres, y a las obras de necesidad no le damos importancia. Y yo creo que debe empezarse por ahí, por la salud de la población. Muy bien, José, gracias. Usted, como siempre, también dando su tiempo para luchar por sus centros poblados, ¿no? Yo creo que uno, hasta el último, tiene que... Y eso es nuestro deber, así es. Y eso es nuestro deber, hasta que estemos en esta tierra, tenemos que hacer algo. Definitivamente. Bueno, y esperamos entonces en el más corto plazo de que el proyecto... Yo quiero, como lo repito, Dios quiera que el ingeniero haya tomado conciencia de esta situación, porque mire, ya hace más de 15 días que ha fallecido acá, un señor lo han, como se llama, asesinado. Y lamentablemente, ni se ha tomado ningún interés siquiera por solucionar este problema, ¿no? Tenemos nosotros que estar mendigando un servicio, clamando de esta situación. Pero no debe ser así, ¿no? Se debe tratar de solucionar el problema de inmediato. Pero bueno, así vivimos en nuestro Perú, pues, no nos quedamos a desesperar y... Muy bien, gracias. A usted la gracias. Buenos días. Nos encontramos en el sector La Alameda, donde vemos que Hidrantina ya está prácticamente concluyendo la instalación de las 11 luminarias, que fue el compromiso asumido para que de esta manera esta avenida tenga una mejor iluminación, dado que es una vía también de bastante tránsito. Como podemos observar, ya están colocadas... La gran mayoría solamente están ya en la última, en la etapa final, frente al Colegio Santa María. Bueno, el regidor Luis Castillo ha estado siguiendo muy de cerca esta gestión, que ahora ya podemos decir que se está concluyendo. Regidor, buenos días. ¿Qué nos puede decir sobre esta gestión que se ha hecho ante Hidrantina y que finalmente ya llega a su parte final? Sí, buenas tardes. Buenos días, amigo César. Buenos días a todos los amigos de Virú. Bueno, como acaba de mencionar y como acabamos en estos momentos de apreciar, ya Hidrantina está colocando la última luminaria en el sector, precisamente, de la Alameda, ¿no? Una gestión que se había realizado con el apoyo también de los moradores, con la participación de personas y también con la buena voluntad y prescripción que hay por parte del ingeniero Bracamonte, en este caso el administrador de Hidrantina, quien pues se puso en este caso en acción y a través de sus técnicos pues ya ha concluido casi la instalación de esta luminaria, ¿no? Si bien es cierto, esto va a servir de mucho beneficio a la población, pues en horas de la noche era un poco oscuro, por así decirlo, y esto va a mejorar el ornato en la ciudad, va a permitir que tengamos una mejor iluminación y así pues va a ir mejorando poco a poco la calidad de vida de las personas que viven y transitan por este sector. Y entendiendo que este sector de Alameda se ha vuelto una zona bastante comercial, muy concurrida, ¿tá que es así que el último fin de semana nosotros hemos sido justamente testigos de un operativo que ha iniciado esta nueva gestión municipal de Andrés Chávez en este sector? Sí, si bien es cierto pues se ha tratado en este domingo que ha pasado de mantener el orden, sobre todo en lo que es el orden vehicular, ¿no? Porque se venía viendo pues que anteriormente los días domingos era un poco complicado el tema del transporte, la accesibilidad por parte de los peatones y vehículos era muy complicado, ¿no? Y esto pues se ha notado el día domingo y se ha visto con buenos ojos por parte de la población quienes han pues tenido esa posibilidad de acceso, tanto peatonal como vehicularmente. Y eso lo que queremos hacer es no venir haciendo un trabajo que de repente no se ha podido ejecutar por parte de repente de una poca voluntad que había anteriormente por quienes encabezaban la experiencia, ¿no? Pero ahora estamos demostrando como es correspondiente el buen funcionamiento que debe haber por parte de estas áreas, ¿no? La experiencia municipal, las intereses y todo aquello, todo lo que sea volcado y beneficia a la población. Bueno, queda pendiente cumplir, también venimos del puente de la Alameda por parte del proyecto Chaimochi con las cuatro luminarias para que de esta manera el puente quede también listo, como se dice, por las noches. Así es, ¿no? Ya se han hecho todas las coordinaciones con el ingeniero Erwin López, quien es el encargado del área de triplicación del proyecto Chaimochi. Y pues puede habernos ya pedido que como moradores, como vecinos, como autoridades, apoyemos también a esta gestión. Se ha contribuido por parte de la municipalidad con la instalación de unos postes de metal, en este caso de fierro, porque la consistencia del puente no lo amerita que sea de concreto, ¿no? Entonces ya se ha instalado, está realizando con la participación. También aquí hay que agradecer la participación y la buena posición y voluntad que hay de los moradores y de gente del sector. Como hemos apreciado, están ellos mismos realizando la excavación de los terrenos para instalar ahí el pozo tierra, instalar ahí un sitio de anclaje para que sea el templador. Y ya pues hay la buena voluntad de que el día de mañana, nos indicó el ingeniero Erwin López, va a arreglar la instalación ya de este sistema de alumbrado público en el puente de Alameda, que va a ser también de beneficio para las personas que viven, que transitan por ese estado, pues como sabemos han convenido muchos actos delictivos, inclusive una muerte, pero ya esperemos pues que esto también contribuya al tema de seguridad ciudadana. Son escenarios que nosotros debemos mejorar como autoridades y la población debe verlo así, para beneficio de ellos. Definitivamente. Muy bien. Gracias, RG2, por darnos esta información y sobre todo ya verificar de que en el sector La Alameda estas 11 luminarias están concluyéndose su instalación por parte de la empresa Hidrandina. Bueno, a seguir porque sabemos que este trabajo también hay que replicarlo en otros sectores acá de Virú. Así es, amigos profesorios. Así como estas gestiones, bueno, yo en realidad siento que soy solamente un nexo entre la población y las instituciones quienes deben, pues, de acuerdo a ley, cumplir con su función, en este caso Hidrandina, cumplir con su función, de acuerdo, como lo indica la norma técnica, iluminar y verificar los sectores. Yo agradezco a la población quien es quien en realidad hace la gestión. Yo simplemente soy una autoridad, un nexo entre la institución y la población para orientarlos, guiarlos y así poder, pues, realizar y materializar las gestiones que vayan en beneficio de cada uno de los moradores. No solamente aquí en Virú, sino también en Puente Virú, hemos estado también con el señor Marlon Vega haciendo algunas gestiones para mejorar el sistema de alumbrado público en las calles de Puente Virú. Esperemos ya que en estos días la empresa Hidrandina también ya dé atención a esos pedidos, a esos reclamos y también a diferentes sectores, ¿no? El Carmel, los Santelena, que estamos apoyando a los diferentes moradores para que puedan mejorar sus servicios y calidad de vida. Gracias.